En el Hall de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, se llevó a cabo el primer Workshop Ambiental, Ecodiseño y Ley de Reciclaje, organizado por dicha Casa de Estudios Superiores, en conjunto con la Asociación de Industriales de Iquique, y donde los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la importancia del ecodiseño, herramienta que se preocupa del ciclo de vida de los productos y servicios. El director de la Asociación de Industriales de Iquique y gerente general de Empresa Quinova, Jorge Méndez, señaló que el ecodiseño y la Ley de Fomento al Reciclaje son temáticas muy importantes y que por fin se están haciendo cargo. Antiguamente el medio ambiente no era prioridad y ahora no se puede concebir realizar un proyecto sin considerar el ecosistema y por ello es tremendamente importante aprender el cómo diseñar proyectos en base al planeta. De igual manera y en su calidad de experto en la materia, el expositor e ingeniero mecánico y dueño de la empresa ecodiseño.cl limitada Alejandro Chacón señaló que el consumo de recursos naturales es insostenible, ya que cuando se necesita una vez y media de más de lo que hay en el planeta, significa que estamos en problemas. Cualquier persona sabe que si para vivir necesita una vez y medio de su sueldo, todos los meses está quebrado. Puede pedir dinero un rato, pero después de dos años está muerto. Acá pasa lo mismo, pero a nivel de toda la Tierra. Lo que tenemos que impulsar, según Chacón, es un cambio de paradigma y aprender a consumir los recursos de manera que se puedan regenerar y que los desechos sean reutilizados por otros, todo esto pensando en las generaciones futuras. El gobierno a través del Ministerio del Medio Ambiente está buscando distintas iniciativas para mejorar la normativa vigente. En este sentido, el coordinador del Área de Residuos del Ministerio del Medio Ambiente, Josh Major, explicó que están trabajando en un proyecto de ley de fomento de reciclaje para introducir un nuevo instrumento de manejo de residuos, que es la responsabilidad extendida del producto, un instrumento que obliga a las empresas a hacerse cargo de sus productos una vez que termina su vida útil. En la primera jornada del Workshop Ecodiseño se realizó el Taller Análisis del Ciclo de Vida, instancia en la cual los asistentes tuvieron la oportunidad de analizar el proceso completo de un producto y servicio. En tanto, en la segunda jornada se finalizó con el Taller Aplicación de Ecoindicadores de la mano del fundador del Comité de Sustentabilidad del Campus de la Universidad de Chile, Felipe Celery, con la idea de aplicar de manera práctica los principales lineamientos de esta nueva tendencia en pro del medio ambiente.